Lo que espero es tener la capacidad para producir mayor cantidad. Es mucha promoción para uno a la feria, ¿no? Nunca hemos llevado lo suficiente. Con Gober Cruz consolidamos nuestro proyecto. Don Palma Embutidos estará presente en la tercera versión de la Feria de la Producción Cruceña Gober Cruz 2013. Vení y disfrutad el potencial de emprendedores en los predios de la Fexpo Cruz del 13 al 15 de diciembre. El ingreso es gratuito. Gobernación de Santa Cruz. Rubén, siempre con vos. Gobernación de Santa Cruz.